La iglesia que fue construida en 1915 La cincelada en la piedra, como pueden ver, la montaña Esta cincelada La cincelada, sacando una forma Comenzamos a nuestras actitas Y... Type arches Un recruces y decoraciones La cincelada en la piedra Un recruces y decoraciones Un recruces y decoraciones Confirmación, alguna cosa, sí. 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 Confirmación, alguna cosa, sí.